que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a El Salvador muchas gracias y buenas noches este ha sido el mensaje del presidente de la república Nayib Bukele desde el salón de honor de casa presidencial bueno amigos vieron la transmisión en vivo y puchica man yo sinceramente le voy a decir una cosa cuando habló el señor ese el doctor yo no sé amigos eso casi me hizo llorar es que mire póngase usted en el lugar de un enfermo de esta de este virus digamos los doctores están viendo estos pacientes están viendo a ellos sufrir y hay que recordar que el virus no le pega igual a todos digamos hay personas que lo reciben y ni cuenta se dan tienen una inmunidad fuertísimo y hay otros que les hace desastre al cuerpo y por eso mueren y por eso las cantidades están subiendo increíble yo creo que lo que más rabia me da pero rabia en toda esta situación es que la persona que entró entró por un punto ciego solo vino a infectar y yo me pongo a pensar también en estos manes que pelearon todo esto en la asamblea que pelearon todo estaban no querían que ser en la frontera no querían que que pongan militares en los puntos ciegos no querían nada no 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 hay que la constitución que no es que no hay cuanto y mire mire lo que pasó alguien de afuera vino a traer el primer caso y lo que dice el presidente es muy cierto mire tiene que rastear rastear ahora todos los lugares que este tipo visitó toditos tienen que ver si fue a comer algún lado si visitó familiares si se fue a meter algún mall algún mercado restaurante lo que sea porque ustedes ya creo que lo han visto un montón de veces si uno destornuda o tosea son tres horas y mire tres horas queda ese virus en el aire si toca toco este vaso tres días queda la enfermedad ahí entonces ahora tiene que ver si utilizó taxi bus con digamos es es un trabajo grandísimo que tienen ellos ahorita y sabe que es lo lo más triste lo más serio de toda esta situación y es que si él contagió a una persona esa persona ni siquiera se va a dar cuenta que tiene la enfermedad por una semana o dos semanas y durante ese tiempo esas personas pueden infectar a otras personas y ni saben que están enfermos no no se dan cuenta no saben absolutamente nada porque se sienten súper bien y ya cuando ellos se enferman ya han infectado a cien más y esos cien ya infectado a mil más por eso este rollo es serio ya empieza el rastreo prácticamente y era alguien que no sé qué hombre lo siento lo que voy a decir pero cuando este tipo se sane que lo echen al mamo porque este no es una regla que pusieron ayer esta regla mire esto fue algo que desde febrero si vieron mi vídeo que yo subí mi canal principal que yo hoy hice un como lo que hizo bukele desde el principio hasta el día de hoy fecha por fecha por fecha por fecha ustedes pueden ver que él empezó a trabajar en esto desde enero y desde febrero empezó a poner las reglas de no dejar entrar personas al país y puchica man entonces el man sabía que era ilegal lo que estaba haciendo y él debería ir al bote porque a saber cuánta gente ha contagiado increíble y para las personas que dicen que existe cura no sean pendejos por favor mira no sé sinceramente te lo voy a decir hasta el día de hoy todavía en china se están infectando china no está no está curado lo que pasa es que lo han controlado pero piensen muy bien por qué porque china es un país muy autoritario manes y te voy a decir una cosa cuando esa gente le dice a la gente quédate en la casa se van a quedar en la casa ellos hasta van y les giñaban las puertas digamos allá no andan con babosadas cuando ellos dicen nadie va a entrar o salir de una ciudad si el doctor que quien reportó todo esto hasta preso lo echaron digamos allá no allá es otro rollo entonces han podido medio controlar esta situación pero en países libres como el salvador es mucho más difícil porque la gente tiene que tomar responsabilidad ser responsable a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos hoy estuve viendo videos de un montón de mira aquí en Estados Unidos hay problemas porque hay un montón de jóvenes que están metidos en las playas y por spring break la policía está tratando de sacarlos y sabe que están diciendo que esto es una bendición muchos jóvenes están diciendo eso que es una bendición porque así el mundo se va a deshacer de los viejitos estaba hasta trending por twitter hay gente que sinceramente te digo que dios los perdone porque no sé qué rollo tienen ellos metidos en la cabeza pero qué triste todo esto verdad tuvo que venir de afuera y yo creo que él no dio tanta información sobre esa persona porque conociendo digamos yo he venido a conocer bastante salvadoreños y yo creo que hay muchos que están muy molestos ahorita yo creo que muchos están diciendo quién es lo queremos encontrar lo va a saber pero bueno qué se va a hacer qué se va a hacer un caso ahora viene el trabajo duro verdad es ya es otra etapa podemos decir para para este proceso en el salvador y yo creo que lo más importante que tienen que hacer ellos en este momento es encontrar todos los lugares que esta persona visitó todas las personas que estuvo en contacto como le digo si fue a comprar pupusas a un lugar van a tener que ir y examinar la gente quien la mesera quien quien lo atendió te digo esto ya es es otro rollo pero yo confío cien por ciento en ahí porque él confío porque mire todo lo que él ha hecho hasta ahorita para detener esta situación y yo confío que ellos van a bueno van a hacer todo lo posible para que esto no vaya a expander más porque aquí en Estados Unidos las cosas se están descontrolando amigos no tiene idea yo vivo en Georgia y está descontrolado mire hoy el alcalde de Los Ángeles no sé si hay gente aquí que vive en Los Ángeles me gustaría que sepan que digan pero hoy el alcalde de Los Ángeles ¿sabe qué dijo? él salió y él dijo amigos no les puedo mentir tengo que ser sincero con ustedes no les voy a dar falsas esperanzas este rollo está tan grave que yo creo que vamos a cancelar las clases ya para el resto del año de las escuelas porque no no podemos ni siquiera pensar en mandar los hijos a la escuela en dos semanas o un mes digamos los gobernantes saben cosas que nosotros no sabemos y para los que dicen que esto es una mentira miren las últimas 24 horas en Italia casi 500 muertos en un solo día eso ya es una increíble y Gracias.